Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, vamos a ver como grabar la pantalla con el reproductor VLC Media Y bueno, lo que tenemos que hacer es abrir un reproductor A ver, ahora lo abro Vale, nos tenemos que ir a medio, que lo estaré señalando Y abrir el dispositivo de captura Cuando estemos en esta pantalla nos pondrá Direct Show Pero nosotros lo tenemos que cambiar a escritorio Nos pondrá que está a un fotograma Lo cambiaremos a 8 fotogramas por segundo Le daremos a la flechita donde pone reproducir y pondremos convertir Le daremos a guardar, pondremos un nombre .mp4 Si no, no se guarda Y le daremos a guardar Bueno, a explorar, guardamos y eso Le damos a iniciar y se grabará Y bueno, ahora estaréis viendo unas imágenes De cómo ha quedado lo que he grabado con ese reproductor Ahora estoy parando con el que estaba grabando Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!